Capitana Marvel es la película número 21 del universo cinemático de Marvel o el MSU. Todos nos quedamos con la boca abierta después del final de Avengers Infinity War. Por eso Capitana Marvel viene a ser como un plato de entrada antes del estreno de Avengers Endgame. La ganadora del Oscar, Brie Larson, es quien interpreta a Capitana Marvel. O Carl Danvers o Beers. El nombre va variando según de qué momento de la película estemos hablando. La trama inicial gira en torno a Carl Danvers, una piloto de la Fuerza Aérea Estadounidense que tiene un accidente mientras prueba un prototipo de nave, pierde la memoria y es rescatada por una raza alienígena que la entrena y la adopta como si fuese uno de los suyos. Y pasan a llamarla Beers. Mientras está cumpliendo una misión, Beers es atrapada y en medio de su escape termina estrellándose en la Tierra, pero en el año 1995. Una vez en la Tierra tiene que impedir que otra raza alienígena tome poder de un objeto que los volvería una amenaza para toda la galaxia. Y es así como une fuerzas con Nick Fury, interpretado por un rejuvenecido, Samuel Jackson, gracias a la magia del CGI. Hasta acá una historia bastante estándar para lo que es el canon de las películas Marvel, con un personaje principal que tiene que aprender a controlar el verdadero potencial de sus poderes mientras descubre sus verdaderos orígenes. Todo, por supuesto, en medio de una misión que va a poner a prueba todo lo que conoce hasta ese momento. Les pido no me odien. No voy a decir que Brie Larson hace un mal papel como Capitana Marvel, pero se la siente muy contenida. Si bien desde el guión a su personaje intentan darle momentos de humor, es como que nunca parece acertarle al tono. Ahora que el cine y la tele agotaron casi por completo el fanatismo por los 80s, parece que es momento de mudarnos a la siguiente década, a los 90s, que ahora parece que pegaron la vuelta y volvieron a ser cool. Por eso esta historia que transcurre en 1995 estalla de referencias de la época y tiene una banda sonora que repasa todos y cada uno de los hitazos alternativos de los 90s. El relato va de menor a mayor con una historia que a medida que va despejando ciertos interrogantes se vuelve más efectiva y termina cerrando en un buen nivel. De manera sutil, la película sugiere un par de cuestiones respecto de la sexualidad de Capitana Marvel, sin hacerlo demasiado obvio. Como que la gente de Marvel se hacen los progres, pero hasta ahí no más. Seguramente odiarían que el sector más tradicionalista de su público abandonara la sala a mitad de película, ¿no? Sin spoilear nada, solamente les quiero decir que la historia de Capitana Marvel guarda ciertas similitudes con cierta heroína animada de los 80s. Estén atentos al cameo de Stan Lee, al clásico cameo, porque seguramente va a dejar mucha tela para cortar, especialmente para todos los amantes de las teorías conspirativas y los multiversos. En resumen, Capitana Marvel es una película que cumple con su objetivo general. Si bien, desde lo particular, tal vez no termina por definir tan bien a este personaje que se supone tan trascendental para todo lo que se viene. Ojalá todo esto tenga un mejor cierre cuando veamos Avengers Endgame. Así que vamos a darle a Capitana Marvel 3 estrellas y media. Espero que les haya gustado mi review, por supuesto. En los comentarios pueden contarme ustedes qué les pareció Capitana Marvel. ¿Bancan el universo cinemático de Marvel? Todas las semanas en el canal hay nuevo contenido, hay nuevas reviews, hay nuevas críticas. Pueden compartirlo, pueden arrobarlo, pueden megustearlo. Si quieren suscribirse pueden hacer clic en el botón que aparece acá a la derecha y si tilna la campanita les va a avisar cada vez que hay un video nuevo en el canal. Mi nombre es Ale Turdó y una vez me sacó una foto con Spielberg.